Bueno, desde la Municipalidad del Paraíso estamos en contra de este proyecto, hemos ingresado al Servicio de Evaluación y Impacto Ambiental nuestro rechazo. Se quiere convertir este proyecto en un nuevo Iroicen y nosotros pensamos que genera un daño patrimonial y ambiental irreparable a muchas comunas de la región de Valparaíso y por eso nuestra posición acorde también a lo que nuestros instrumentos de planificación, particularmente el Plan de Desarrollo Comunal, ha señalado de forma muy clara. Jennifer Araya, Delegada Municipal de Placilla de Peñuelas. Jennifer, si nos puedes contar, transmitir también el sentimiento, las sensaciones de la comunidad de Placilla de Peñuelas ante este megaproyecto que implica la instalación de 21 torres en la localidad. Bueno, la posición comunitaria es bastante clara respecto al impacto que este proyecto generaría en el territorio. Como hemos dado cuenta en otras instancias, no se trata solo de un impacto físico, o un impacto medioambiental, sino que incide fuertemente en el sentido de pertenencia territorial. Esta línea de alta tensión pasa por dos de los espacios de mayor relevancia para el territorio, el tranque de la luz, salto del agua, espacios donde efectivamente la comunidad siente que es necesario poder mantener, poder resguardar y que se transformen efectivamente en espacios para el desarrollo turístico y patrimonial del territorio de Placilla de Peñuelas. Por tanto, un proyecto como es de este tipo, pasa completamente a llevar este sentido de desarrollo territorial. Daniel Ramírez, Secretario de Planificación Comunal. Daniel, la posición de la SECLA, lo que se espera de este ingreso que se hizo también... Bueno, de este proceso técnico-administrativo se espera una resolución por parte de la empresa ejecutora. Ellos tienen que dar una respuesta a propósito de las observaciones que nosotros emitimos aproximadamente en 90 días. Por lo tanto, tenemos un tiempo bastante importante de espera para que esas respuestas tengan un buen puerto. Según nuestro parecer, tenemos los argumentos suficientes técnico-administrativo-legales para oponernos a este proyecto que va en contra efectivamente de tres ejes fundamentales. Uno, del proceso de participación, que no se construyó con las comunidades, no este proceso, por lo tanto hay que entender que este tipo de proyectos no tiene que ser con la gente o no van a ser. Lo segundo, no considera nuestro instrumento de planificación territorial el Plan de Desarrollo Comunal, que también fue construido colectivamente y participativamente por las comunidades porteñas. Y en tercer lugar, no respeta el Plan Regulador Comunal, omitiendo que el lugar por donde pasan las torres de alta tensión es un lugar urbano y no rural, como ellos lo califican. Por lo tanto, nosotros esperamos tener buenos resultados, creemos que tenemos los argumentos suficientes. La comunidad, por supuesto, está respaldando también nuestra acción institucional. Nosotros somos una herramienta que se pone al servicio también de las necesidades de la comunidad. Y esperemos que este proyecto no vea la luz, no precisamente porque no creamos que los proyectos de energía no se deberían desarrollar, sino que más bien tienen que estar en armonía, tienen que hablar, tienen que dialogar con la historia de los territorios, respetando el patrimonio natural y cultural. Y además, tienen que ser proyectos que propendan al desarrollo sostenible y también al cambio climático, de cuestiones que este proyecto lamentablemente no posee. Mi nombre es Pamela Ampuero, soy secretaria técnica de Plan Regulador Comunal. Pamela, si nos puede contar algo de las principales observaciones que se ingresaron hoy día en... ¿cómo se llama la institución? En el Servicio de Evaluación Ambiental. Bueno, las principales observaciones que se ingresaron fueron a partir de un proyecto que se encuentra emplazado en la Reserva de la Biósfera y además el titular no presenta antecedentes con respecto al área urbana, que sería la silla de Peñuelas principalmente. Además del tema de no respetar nuestro patrimonio natural, cultural y por supuesto sitios arqueológicos. Además de las participaciones que también aparecen dentro del oficio. Bueno, se presentan unas participaciones que fueron en el contexto de pandemia y por lo tanto estas no respondieron en una primera instancia a que todos los vecinos y vecinas supieran de qué se trataba el proyecto. Es un proyecto que claramente declara Placidia y Peñuelas como una zona de sacrificio que viene ordenada a nivel central y que por lo tanto no hace referencia a nuestros instrumentos de planificación, tanto como nuestro plan de desarrollo local que identifica nuestro territorio con un desarrollo sostenible.